Hola a todos, soy David Berasti, estoy con el señor Luis Loya ¿Por qué mejor caminar con muletas canadienses que andador? Señor Luis, ¿usted qué opina y cómo se adaptó a las muletas? Opino que es conveniente, da mucha seguridad Da mucha seguridad, es lo que... Y fue cuestión de entrenamiento, de estar insistiendo Para poder llevar el ritmo en el caminar A ver, denos una lección Bueno, vamos a empezar El movimiento es el normal del caminar Pie izquierdo, brazo derecho, pie derecho, brazo izquierdo Se va acompañando de esa manera Para lograr un equilibrio mayor Y sentir más seguridad en el desplazamiento Una pregunta, ¿qué ve de diferencia con el andador y las muletas? El andador es pesado porque hay que cargarlo, irlo avanzando Es molesto, topa la prótesis muy seguido en el andador Entonces, la muleta es más práctica, más libertad, se siente más libertad con la muleta Otra pregunta, ¿cuánto tiempo tardó en dejar las dos muletas y poder caminar con bastón? Creo que fue al revés Primero empezó con bastón Empecé con el bastón Una sobrina que es fisiatra Me insistió bastante cuando me vio comprar la muleta canadiense Y sí, ciertamente es mucha seguridad Realmente es mucha seguridad Cuando él ya las domina, aunque tenga una prótesis de movilidad 2 Que a lo mejor no está tan adaptada para los pendientes y para los cordones Las muletas lo compensan ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, sí, muy de acuerdo Seguimos adelante de tu libertad, nuestra pasión